La Biblia Ilumina tu Vida Y recordarles hermanos y hermanas esta tarea espiritual que queremos que ustedes cumplan con esta tarea espiritual Todos los días, todos los días, todos los días reunirse en familia durante siete minutos Y hacer la oración dirigida al Padre pidiendo el despertar de la vida sobrenatural Hermanos y hermanas que es la vida verdadera Gustá y ve cuán bueno es el Señor Y aquí la oración Un miembro de la familia Es bueno que se intercambien papá, mamá Los niños, los hermanos Que se intercambien Un miembro de la familia Amado, eterno y adorado Padre Por la intercesión de María Santísima Los demás responden Envía tu Espíritu Santo Para que despierte en nosotros la vida sobrenatural Esta es la oración Durante siete minutos Repito Un miembro de la familia Un miembro de la familia dice Amado, eterno y adorado Padre Por la intercesión de María Santísima Los demás responden Envía tu Espíritu Santo Para que despierte en nosotros la vida sobrenatural Hagan eso hermanos y hermanas Jesús lo dice Si ustedes que son malos Saben dar cosas buenas a sus hijos Cuanto más el Padre del Cielo Dará el Espíritu Santo A aquellos que se lo pidan Estamos pidiendo en familia Y además que en esa familia está Jesús Donde dos o más se reúnen En mi nombre Allí estoy yo en medio de ellos Y todo aquello que pidan al Padre El Padre se lo concederá Hermanos y hermanas El Espíritu Santo Recuerden que debemos acelerar el tercer soplo Perdón, el cuarto soplo Y la vida sobrenatural Tiene como su fuente En la conciencia afiliada En la conciencia de nuestra esencia En la conexión con nuestra esencia En la certeza de nuestra esencia Recuerden que el cuarto soplo del Espíritu Santo Hermanos y hermanas Será y es la conexión con nuestra esencia Estamos conectados con nuestra existencia Pero estamos desconectados de nuestra esencia ¿Quién puede hacerme dudar a mí De mi existencia? Yo estoy vivo Es que tú estás muerto ¿Cómo ves, hermano? Yo estoy vivo Yo estoy vivo De la conciencia De mi ser hijo de Dios Va a superar La conciencia de mi existencia Porque el fundamento de mi existencia Es mi esencia Dios me creó para Hacerme su hijo Entonces, hermanos y hermanas Busquemos Busquemos La vida sobrenatural La vida sobrenatural Incluye la conciencia De la esencia La conciencia kenótica Es decir La conciencia de que somos esclavos Que existimos Para servir y lavar los pies a los demás La conciencia kenótica Es la conciencia de Jesús Que la expresa maravillosamente Pablo Magistralmente Insuperable Cuando dice Pablo Cristo A pesar de su condición de vida No hizo alarde de su categoría de Dios Al contrario Se anonadó a sí mismo Y tomó la condición de esclavo Pasando por uno de tantos Y así Actuando como un hombre cualquiera Se rebajó Hasta someterse a la muerte Y una muerte de cruz Esta es la conciencia kenótica La humildad Es no hacer alarde De lo que sabemos Es no hacer alarde De lo que poseemos Sino asumir Una condición Ínfima Una condición Ignominiosa La condición de esclavo Esto hermanos Hermanas Para evitar la soberbia Del diablo El diablo Era un ángel De luz Luz Bel Pero la soberbia Lo transformó En la peor Oscuridad Que existe En el universo Creado Entonces hermanos Hermanas Evitemos Nosotros Buscamos Hermanos Hermanas En esta escuelita El nivel Más elevado De santidad De espiritualidad Al cual Puede llegar Un ser humano Nosotros estamos Buscando Hermanos Hermanas Ser como Jesús Decir Con palo Yo es Cristo Quien vive en mi Y recuerden Recordemos Hermanos Hermanas Que San Juan Dice Que todo aquel Que se adhiere A la palabra Que se adhiere Al verbo Es decir Que se adhiere Al hijo de Dios A Jesús El verbo Le da el poder De hacerse Hijo de Dios El mayor poder Sobre la tierra Hermanos Hermanas No es el poder Científico No es el poder Del conocimiento No es el poder De autodetruirnos De crear armas De fuego Armas biológicas Armas químicas Que destruyen El planeta El mayor poder Está hermano Es hermana En la conciencia Filial Porque es El poder De Dios Pero Todo poder Aún el espiritual Que no se fundamenta En la humildad Hace daño A quien lo posee Por eso Nosotros Debemos trabajar Permanentemente La humildad Y por eso Juntamente Con la conciencia Filial Pedimos La conciencia Kenótica Y la conciencia Kenótica Es la conciencia De esclavo Que tuvo Jesús El mejor texto Que mejor Empresa esto Hermanos Hermanas Pablo En la carta A los filipenses En el capítulo Dos Versículos Del cinco Al once Cristo A pesar De su Condición Divina No hizo Alarde De su Categoría De Dios Entonces La vida Subnatural Implica La conciencia Filial Implica La conciencia Kenótica Implica El amor Perfecto La certeza De la fe La certeza De la esperanza Implica La alegría La paz Los siete Dones Del Espíritu Santo Los nueve Dones Del Espíritu Santo Nosotros hablamos También de siete Conexiones Del Espíritu Santo ¿Cuáles son Las siete Conexiones? Brevemente La conexión Con el misterio De Dios La conexión Con nuestra Propia Esencia La conexión Con la voluntad Del Padre La conexión Con la verdad Del otro La conexión Con el ahora La conexión Con la madre tierra Y la conexión Con la eternidad Dichosa Y más todavía Hermanos Hermanas Cuatro talentos Del Espíritu Santo Que nos dona ¿Cuáles son Esos cuatro talentos? Primero La gracia De distribuir Inteligentemente El tiempo Para aprovecharlo Al máximo Segundo Segundo Aprender El método Inteligente Que el Espíritu Santo Nos enseñe El método Inteligente Para aprender Los idiomas El hombre global La mujer global Debe conocer Muchos idiomas Tercero El método Inteligente Para adquirir Conocimientos Que el mismo Espíritu Santo Guíe nuestra Formación académica E intelectual Tener muchas Informaciones Hermanos Hermanas Para hablar Correctamente Para poder opinar Pero para Hay que estudiar Hay que leer Y finalmente El método Inteligente Para predicar Hoy En esta época Cibernética De todo esto Hermanos Hermanas Está incluido Y más En la vida Sobrenatural Porque la vida De Dios Es nosotros Y Dios Todo lo conoce Dios es la ciencia Dios es el conocimiento Dios es la sabiduría Entonces hermanos Hermanas Démonos Prisa En desarrollar La vida Sobrenatural Plena La vida De la fe La certeza De la fe La certeza De la esperanza El amor Perfecto Los siete Dones Del Espíritu Santo Los nueve Frutos Del Espíritu Santo Las siete Conexiones Del Espíritu Santo Los cuatro Talentos Del Espíritu Santo Pidamos hermanos Hermanas Esa gracia Bien Todos los lunes Hacemos Nuestra letanía De la constelación De amor Pidiendo al Padre Una gracia especial Y vamos a pedir Esa gracia Que hemos mencionado Que dejérame Que envíe Su Espíritu Santo Para que despierde En nosotros La vida Sobrenatural Amado Eterno Y adorado Padre Por la intercesión De María Santísima San José Y mi ángel Y mi ángel Custodio Envía tu Espíritu Santo Para que despierten En nosotros En nosotros La vida Sobrenatural Amado Eterno Y adorado Espíritu Padre Por la intercesión De San Lucas Evangelista Santa María Magdalena Santa Marta Y San Lázaro Envía tu Espíritu Santo Para que despierten En nosotros La vida Sobrenatural Amado Eterno Y adorado Padre Por la intercesión De San Francisco De Asís Santa Clara De Asís Y Santo Domingo De Guzmán Envía Tu Espíritu Santo Para que despierten En nosotros La vida Sobrenatural Amado Eterno Y adorado Padre Por la intercesión De San Ignacio De Loyola San Francisco Javier Y San Benito Abba Envía tu Espíritu Santo Para que despierten En nosotros La vida Sobrenatural Amado Eterno Y adorado Padre Por la intercesión De San Pío De Pequichina San Juan María Vianney Y San Serafín De Salove Envía tu Espíritu Santo Para que despierten En nosotros La vida Sobrenatural Amado Eterno Y adorado Padre Por la intercesión De San Dionisio Mártir San Alfonso María De Ligorio San Luis San Luis Gonzaga Envía tu Espíritu Santo Para que despierten En nosotros La vida Sobrenatural Amado Eterno Y adorado Padre Por la intercesión De Santa Catalina De Siena Santa Cecilia Mártir Y Santa Blandina Mártir Envía tu Espíritu Santo Para que despierten En nosotros La vida Sobrenatural Amado Eterno Y adorado Padre Por la intercesión De Santa Teresa De Ávila San Juan De La Cruz Y San Juan Bautista Envía tu Espíritu Santo Para que despierten En nosotros La vida Sobrenatural Amado Eterno Y adorado Padre Por la intercesión De San Basilio Magno Santa Rosa De Lima Y San Martín De Pogrés Envía tu Espíritu Santo Para que despierten En nosotros La vida Sobrenatural Amado Eterno Y adorado Padre Por la intercesión De Santa María De Jesús Crucificado Santa María Goretti Santa Faustina Kowalska Envía tu Espíritu Santo Para que despierten En nosotros La vida Sobrenatural Amado Eterno Y adorado Padre Por la intercesión De San Moisés Y de San Elías Envía tu Espíritu Santo Para que despierten En nosotros La vida Sobrenatural Amado Eterno Y adorado Padre Por la intercesión De María Santísima De San José De nuestras De nuestras De nuestras Constelaciones De amor Y en el nombre Bendito De Jesucristo Tu Hijo Amado Que dijo Pidan Y recibirán Para que su gozo Sea colmado Envía tu Espíritu Santo Envía tu Espíritu Santo Para que despierte En nosotros La conciencia Filial Que todo el universo Converja Para que así sea Amado Eterno Y adorado Padre Por la intercesión De María Santísima Por la intercesión De San José De nuestras Constelaciones De amor Y en el nombre Bendito De Jesucristo Tu Hijo Amado Que dijo Pidan Y recibirán Para que su gozo Sea colmado Envía tu Espíritu Santo Para que despierte En nosotros La vida Sobrenatural Que todo el universo Converja Para que así sea Amado Eterno Y adorado Padre Por la intercesión De María Santísima De San José De nuestras Constelaciones De amor Y en el nombre Bendito De Jesucristo Tu Hijo Amado Que dijo Pidan Y recibirán Para que su gozo Sea colmado Envía tu Espíritu Santo Para que despierte En nosotros La conciencia Filiada Que todo el universo Converja Para que así sea Silencio Intimidad Presencia Adoración Amado 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 Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. Oh María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Te suplicamos por la intercesión de María Santísima, de San José, de nuestras constelaciones de amor. Que pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Amado, eterno y adorado Jesús, bendice el planeta Tierra, bendice a cada ser humano. Que la vista bendice a cada hogar, a cada familia del universo humano. Que tu bendición disipe toda tiniebla de pecado, toda maldición intergeneracional y toda infección del diablo, sus ángeles caídos y suministros en la tierra. Que tu luz, Jesús, disipe toda tiniebla en nuestros corazones, toda tiniebla en el universo humano, toda tiniebla en nuestros hogares. Amén. 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 Amén.